Música Mi nombre es Pablo Langa, voy a ser moderador de la sesión. Voy a estar en la sesión, voy a estar en la sesión, voy a estar en la sesión y voy a intentar al panel. Les vamos a dar unos 15 minutos a cada uno para que nos puedan compartir sus propuestas de innovación del siglo XXI y yo os quiero dejar antes algunos apuntes que comentábamos con el panel antes de comenzar. Educaciones 2030, se habla mucho de los objetivos de desarrollo sostenible, de cómo tenemos que desarrollar la educación del futuro y yo les he dejado con un reto. Creo que las iniciativas que nos van a presentar hoy son fascinantes. Es importante que no perdamos de vista la parte de empleabilidad, es decir, queremos tener mejores ciudadanos, mejores personas educadas, pero al final todo el mundo entra en el modelo de educación principalmente por un propósito, es conseguir un buen trabajo. También es cierto que los modelos de educación tradicionales cada vez están más puestos en cuestión, están buscando modelos que no necesariamente pasan por hacer una primaria, secundaria, una educación universitaria y llegar a un puesto de trabajo. Cada vez hay más alternativas para desarrollarse de manera continuada y desarrollarse en el futuro. Y sobre todo para mí uno de los retos es cómo conseguimos, empujando a ese estudiante del futuro, cómo conseguimos desarrollando una educación moderna, pero que no solo afecte al 10% de los privilegiados. Creo que es una cuestión tremendamente importante. Hace poco uno de los fundadores de Internet, que se llama Beersurf, decía que deberíamos poner a los desarrolladores de software en duda a aquellos que no son capaces de desarrollar pensando con gente con discapacidad o con problemas de calidad. Yo creo que en educación tenemos que pensar de la misma manera. Cómo podemos conseguir seguir innovando, seguir creando una educación de futuro, pero al mismo tiempo que sea inclusiva, que nos junte más en lugar de separar a los distintos grupos sociales. Se van a introducir cada uno de ellos, pero si queréis empezando desde la parte del fondo, vamos a tener con nosotros a José Escodero, que viene de una empresa que se llama Microbit. Luego seguirá RAS, que nos visita desde Israel y es el cofundador de Matific. Mónica Dos Santos, directora internacional de Academia de Código. Ana Pires, que nos visita desde Brasil, de Softec. Y por último, mi amigo Juan Manuel, que nos visita de Colombia, CEO de una empresa fantástica que se llama Tomy, que me encantará que podáis visitar. Bueno, dejaremos un pequeño espacio de tiempo después de cada sesión para que les podáis lanzar preguntas. Si no les lanzáis preguntas difíciles, lo haré yo mismo, así que os invito a que estéis atentos y las hagáis. Buenos días. Voy a hablar acá en portugués, más portugués porque estamos en América Latina a en vez de inglés. Entonces, perdón por los erros de lenguaje acá. Un placer estar acá, agradezco el convite. Voy a hablar un poco de Microbit, que es una iniciativa británica. Ahí entramos en las cuestiones provocativas. Microbit es una, lo llamamos de un computador móvil, que fue creada con el intuito de ser una herramienta para estudios. No es una plaquita solo o como un Arduino, un Raspberry Pi, fue creada especialmente para el ensino de programación de tecnología para los niños de algo en torno de 8 a 12 años. En 2015, BBC, la estatal británica de comunicación, dentro de su programa de Make Digital, decidió hacer este producto para incentivar el ensino de programación de tecnología en todos los niños. Entonces, reunieron 29 empresas parceras y donaron para 100% de los chicos de 11 a 12 años, un millón de placas para su uso, tanto en la escuela, tanto en la casa. Entonces, pues habrá gente cubriendo 100% de todos los niños de esta edad en el Reino Unido. Acá están varias empresas que todas participaron desde empresas de semiconductores, como ARM, empresa inglesa, Samsung, Microsoft, todo el consorcio de empresas que juntamente regalaron las placas y los componentes. Entonces, no hubo ningún custo para la distribución de un millón de unidades, tanto para el gobierno, tanto para los usuarios. Este lanzamiento que se pasó en el Reino Unido fue con un marketing muy fuerte, la participación de pop stars, acá como este Boy George, la participación en un carro foguete y varios tipos de actividades con mucha exposición en la media. Juntamente con la distribución de las placas fue hecho una encuesta donde muchos, mucho interesante los resultados que cambiaron completamente la perspectiva con los niños, diciendo que, viendo la experiencia de ser programado código, considerarían ser tecnológicos o estudar microcomputación, 90% de ellos. Una parte bastante significativa con las chicas, las meninas, como hablamos nosotros, aumentó en 70% el número de meninas que consideraban hacer computer science como su carrera profesional, mudando un paradigma de este tipo de actividad. todo el impacto que hoy está disponible en nuestro site, tenemos todos los research findings, están públicos, tiene un foco de que cualquier persona puede programar, puede hacer código, y hay un currículo cross en la educación, no es solamente un currículo de ensino de programación, el producto se espalhou, hoy está en casi 50 países por todo el mundo, inclusive acá en casos de África, Balcán, varios países en todo el mundo, el site tiene instrucciones para quien pesa del cero, si soy un profesor o soy un alumno y compré una microbit o gané una microbit, costumamos decir que es fácil, puede cambiar su vida, es affordable, este computador de bolso, como llamamos, costa algo menos de 20 dólares en Estados Unidos, lógicamente sin los impuestos que tenemos en Latinoamérica, desafortunadamente, es mucho accesible y tiene la posibilidad de mantenerlo en su casa. A lo largo del desarrollo, ficou muy claro que no es solamente para programar, para escribir código, así los productos están siendo utilizados para ciencia, arte, música, ingeniería, design, tecnología, computer science y también clubs de código o de engineering, engineering, science, technology, engineering y matemática. Con todo este resultado de este piloto de un millón de unidades, en 2016 se fundó, se crió una fundación educacional, llamada fundación microbit en UK. El tema de esta fundación es inspirar los niños a crear su futuro digital porque hoy sabemos mucho que hay un cambio muy grande para la digitalización en los países que no tienen acceso a este tipo de ensino y contenido vamos a quedar cada vez más atrás entonces al invés de nos preocuparnos en seren sustituidos por un robot la propuesta que ahí saibamos construir un robot y saber cómo esto trabaja mucho más que solamente código más sin la oportunidad de entrar en un mundo digital que es la tendencia internacional esta fundación está en reino unido acá están los principales los los fundadores parceros fundadores microsoft army una gran empresa de arquitectura de semiconductores que está presente en 99 por ciento de los smartphones tablets y también en el mundo de internet de las cosas el bit of the consejo bbc amazon samsung lancaster university institute of technology estos son los los objetivos es de reducir estas barreras y gaps el ensino de tecnología para jóvenes y niños habilitar profesores gobiernos educación es organizaciones y organizaciones educacionales y también tener como una plataforma no solamente como un device de de un maker o un nerd más una plataforma que puede traer el aprendizado con la práctica y no solamente con aulas teóricas de de varios itens en el área de ciencia tecnología en 2017 este jornalista acá de make magazine troce que microbeats y un algo nuevo en el mundo de educación y que tiene una interacción grande como acelerador tiene también una una búsola en el botón y una pequeña matriz de leds que trabaja casi que con una tela entonces distinto de tener un computador que se programa no sabe que está adentro hay una interacción para el uso del pequeño microcomputadoras gustamos de llamar de una pequeña microcomputadora lo que es simplemente una placa en latinoamérica el producto fue lanzado yo represento arm en latinoamérica por más de ocho años entonces me voluntarié a trazer el producto para latinoamérica el año pasado en octubre casi un año atrás lanzamos con la parcería con positivo tecnología con acá también en argentina y en latinoamérica positivo bgh trazendo el producto para el mercado anunciamos la parcería en el pasado en brasil con el apoyo del ministerio de ciencia tecnología y llamando como un computador de bolso en seguida un programa conjunto con de fato de positivo un programa de positivo llamado embajadores de la innovación conseguimos tener 100 educadores en brasil con 12 jornalistas especialistas para el anuncio y divulgación del producto en en latinoamérica en enero de este año hicimos un hackathon con 45 personas incluyendo estudiantes profesores universitarios y teníamos 15 educadores influenciadores muy fuertes personal de media lab de amaiti el mindset de israel al baker un de los inventores de micro bit estoy con nosotros acá también y hoy es un participante de un participante de la fundación también fue muy muy rico y todos estos educadores salieron con un kit de de experimentación para sus propias escuelas de desarrollo de de creación de contenido distinto y personalizado y personalizado que aún está en desarrollo en latinoamérica y principalmente en brasil recientemente desenvolveu se un libro didáctico que tiene un currículo completo de aulas que exploran las posibilidades de micro bit llamado inventura como una aventura de un inventor este fue un desarrollo 100% de dispositivo muy muy interesante aquí en boot tenemos un ejemplo con 24 clases de uso de la del computador de bolso como una con varias aplicaciones reales e interesante que en cada uno de estos libros hay una una plaquita inclusa y puedes empezar a trabajar con esto inmediatamente desde 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 el primero minuto voy a acelerar un poco más acá más aquí tiene varios papers e informaciones de ejemplos de clases y transformando al micro bit en un answer machine temperatura como si tuviese un dado como si tuviese un dado un juego de dados estamos acá con algunos workshops mostrando el uso y la simplicidad de hacer esto en 5 minutos y empezando del 0 proyectos de proyectos de eh medición de mistura de sol o temperatura que el tiempo reage todo esto son simples proyectos que puede ser empezar a trabajar sin saber ninguna programación y utilizando varios fundamentos juntamente con codepod.org que es una una grande institución de programación mundial tenemos un currículo alineado con micro bit tenemos un currículo con microsoft de 14 aulas separadas también con la área de PLTW computer science esto todo está disponible en site de micro bit gratuito para bajar y utilizar tanto con los profesores cuanto los alumnos en sus casas acá otro ejemplo con fiscal computing es interesante como se programa el computador de bordo podemos usar esto a través de pcs o de macintosh con chromebooks con smartphones interesante que hoy en todas las casas tenemos un smartphone al mismo a cuando al mismo tiempo con más de uno con tablets la conexión puede ser por cable usb o a través de bluetooth puede ser también bajar aplicativos en el mundo ios en android entonces todas las maneras posibles para programar este computador portátil de bolso microsoft es un grande un grande colaborador tiene su propio programa de programación su propia ferramenta de programación llamada make code que trabaja a través de blocos orientada a blocos y baja en código con el javascript puede ser simular todo el programa en la computadora o en el smartphone o en el tablet sin tener la placa o lo opuesto hacer toda la programación y experimentar el código directo en la placa en un aplicativo en la loja Apple Store Windows 10, tengo acá dos minutos más entonces otros editores con lenguajes no solamente MakeCode, MacPython que hoy es número uno la lenguaje de programación del mundo otros editores de terceras partes varios y más recientemente Scratch 3.0 que es la ferramenta de programación de MIT fue lanzada específicamente para soportar la computadora microbit con el gran desarrollo hoy tenemos más de 2 millones de computadores en el mercado varios accesorios fueron creados para expandir la capacidad de microbit como sensores, teclados y más recientemente transformando el microbit en un completo computador de uso personal para aplicaciones prácticas los productos son solamente un producto entregue en tres tipos de solamente la placa la placa con las baterías y también los cables y un conjunto de 10 unidades en una sola cajita que es utilizado más en las escuelas y grandes clubes de programación muchos libros lanzados todos estos aquí son libros independientes no lanzados por la fundación ya tenemos en varias lenguas también toda parte de Make consideró microbit un grande cambio para introducción de makers con 6, 7, 8 años tenemos concursos anuales con los niños ganando al final del año programas de Natal y Navidad acá la utilización de Alice como hablamos en Brasil Alice en el País de las Maravillas un libro interesante principalmente para niñas y el desarrollo de toda técnica no solamente de programación pero como un emprendedorismo es algo que está inventando un producto distinto hay también en varios este es solo un ejemplo de casos donde los profesores apresentan proyectos y en otro lado está DonorsChoose.org consegue capturar doaciones Donors y que pueden hacer un match con los proyectos y los productos son donados para las iniciativas que aparecen esto está se respaldando en todo el mundo estamos haciendo algo similar en Brasil como un crowdfunding para la compra de equipos de desarrollo de ensino de tecnología al final del día nuestro lema es que en el futuro todos los niños serán inventores esta es la principal idea que tenemos atrás de la iniciativa Microbi gracias 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 espero ter clicado el tiempo alguna pregunta para José gracias yo vengo desde Colombia el sur de Colombia de Pasto junto con otro grupo de rectores yo miro que esto está ligado con algunas otras conferencias que ha asistido donde se plantea lo que tú explicabas de las plataformas de Microsoft para programar y con MyCode y también hay otros me interesa conocer cómo podemos acceder a estas placas de qué manera podríamos implementar esto en la escuela y cuáles son los costos que implica esto acá en Latinoamérica estamos trabajando la fundación es una fundación sin fines lucrativos entonces no fabrica directamente sus productos tiene la parcería con empresas la empresa británica que lanzó el producto es Farnel y aquí en América Latina tenemos una parcería de exclusividad de compositivo tanto en Brasil como en toda América Latina entonces a través del trabajo directo con la fundación en grandes proyectos y la parcería compositiva ahí tenemos entrado ya en algunos casos de suceso como acá en Uruguay ya tiene una primera compra de 10.000 unidades para un piloto con un proyecto que ahora es público de expandir casi 5 o 10 veces más que esto en el año de 2019 entonces ya estamos en el mercado y trabajando directamente con positivo en toda América Latina ahí hablé rápidamente del costo de la placa algo en torno de 20 dólares más ahí depende mucho de cada país de los impuestos para importación en futuro dependiendo de la demanda hay perspectiva de fabricación en Latinoamérica para bajar los impuestos también alguna pregunta más para José mientras se prepara yo creo que en beneficio del tiempo vamos a arrancar le damos la bienvenida a Raz que nos visita desde Israel apasionado de las matemáticas profesor de matemáticas con pasión por cambiar la manera en que entendemos las matemáticas y que se enseñan como decíamos antes fundador de Matific y va a hacer la sesión en inglés con lo cual si algunos necesitáis traducciones momento de poner esta plataforma Matific es la que tiene todo el contenido de matemática pero no les voy a hablar tanto de Matific sino que lo que yo quiero hablar es de las necesidades pedagógicas y de la tecnología voy a tomar todos los ejemplos de Matific pero yo voy a hablar de otra cosa voy a hablar de cuestiones más generales bueno voy a contarles 10 principios pedagógicos que creo que son clave para buena educación de matemática obviamente no tengo tiempo para los 10 pero si ejemplificaré algunos a través de actividades y espero que esto pueda dejar bien clara la situación entonces rápidamente voy a revisar los 10 principios primero los presento el primero tiene que ver con enseñar conceptos las matemáticas se basan en conceptos pero lo que se hace en las escuelas en general son procedimientos uno le dice a los nenes bueno así se hace esto y quizá después entendamos qué significa creo que todos saben a qué me refiero de su propia experiencia entonces esto es crucial enseñar conceptos en segundo lugar quiero hablar de la transición que hay de lo concreto a lo abstracto nosotros queremos que las personas que aprenden de nosotros puedan entender ideas abstractas pero esto no es algo que se puede enseñar directamente la abstracción es algo que cada uno de nosotros tiene que atravesar en su propio cerebro tenemos que hacer cosas bien concretas con los niños para que ellos en algún momento puedan entender las ideas abstractas y esto implica una transición muy cuidadosa de uno al otro el tercer principio que creo que es muy importante tiene que ver con la motivación todos vemos que a los niños no les gusta la matemática o le tienen miedo o no comprenden cómo se relaciona con su propia vida y hay muchos intentos de gamificar pero esta gamificación a veces queda muy lejos entonces le decimos a los niños la matemática es aburrida pero haga matemática que les van a dar puntos pero la motivación tiene que ser otra cosa tiene que ser una parte integral de lo que hacen ¿sí? de la matemática en sí misma el cuarto principio tiene que ver con la resolución de problemas si vemos los programas de cualquier colegio en general se dice que les estamos enseñando a los niños algo para que más adelante puedan resolver problemas que no son necesariamente basados en lo que aprendieron pero vemos que esta resolución de problemas en las escuelas suele darse y las actividades como hacemos en Matific tienen que ver con la resolución de problemas el principio número 5 tiene que ver con lo que se llama siempre anticipada el trauma con las matemáticas que les pasa a los niños en la secundaria y a veces en la universidad a los alumnos tiene que ver con la falta de preparación llegan a álgebra pero no tuvieron una comprensión clara de los números anteriores entonces se empiezan a resolver ecuaciones y les cuesta entonces los componentes importantes de una buena educación en matemática es sembrar anticipadamente ¿qué significa esto? a veces empezar a implementar o a implantar las ideas años antes de que realmente tengan que ponerlas en práctica el principio número 6 es aprender haciendo no ser pasivos queremos que los nenes hagan las cosas de forma activa que los estudiantes hagan las cosas de forma activa principio número 7 es realmente es realmente aprovechar la tecnología todas las soluciones de tecnología en la educación yo diría que son interactivas pero hay cosas que no son necesariamente útiles estas tecnologías pero si me parece que necesitamos que se pueda realmente aprovechar la tecnología en el aula punto número 8 la gamificación la parte de la diversión en la enseñanza pero tiene que estar asociada a la pedagogía no son cosas separadas el principio número 9 tiene que ver con un feedback adaptable una devolución adaptable aprendemos cuando cometemos errores pero solo aprenderemos si esos errores se abordan de manera correcta y si nos dan un feedback una devolución que realmente nos permita aprender y progresar y finalmente sabemos que las clases son muy heterogéneas y esto hace que la enseñanza sea más difícil aquí se podría usar la tecnología de una forma inteligente para que los docentes puedan hacer esto para que los niños puedan realmente beneficiarse bueno ya hablé mucho ahora vamos a los ejemplos empecemos con algunos ejemplos con matific que el primero tendría que ver con los conceptos los conceptos son críticos pero la mayor parte de lo que se hace en clase son procedimientos así se resuelve un problema y después los entrenamos a los chicos a que lo resuelvan entonces les voy a dar un ejemplo del concepto de paridad números pares e impares esto se enseña en general en primer grado y me parece que un concepto muy importante que nos prepara con anticipación esto de la siembra con anterioridad es lo que es la divisibilidad entonces ¿qué es un número par? les voy a dar tres posibles respuestas la primera es que un número es par si es la suma de dos números enteros iguales ¿sí? un número es par si es la suma de varios pares 2 más 2 más 2 más 2 y una tercera definición sería que un número es par si su último dígito es dígito es 02468 las primeras dos definiciones realmente captan el concepto de paridad hay dos aspectos diferentes mientras que la tercera es simplemente una explicación técnica que no tiene nada que ver con el concepto en sí pero si vemos lo que está sucediendo en la mayoría de los libros de texto veremos esto te muestran un número y te preguntan cuál es par y cuál es impar entonces estamos capacitando a los estudiantes a seguir procedimientos veamos una alternativa acá van a ver ven esas flores el niño tiene que determinar si la cantidad de flores es par o impar y ahora estamos viendo el comienzo ahora lo vamos a ejecutar para que lo vean bien ven que están en pares entonces la idea acá es comprender visualmente el concepto no hay que contar no hay que mirar el último dígito para poder identificar si tenemos que ver que están en pares después pasamos al siguiente ejemplo y vemos diferentes formaciones de flores y lo que puedo ven que puedo manipularlo con tecnología y aprovecharlo explotarlo entonces lo paso acá lo paso allá este es el usuario el que puede manipularlo si quiere y hacer que sea par ahora ven y acá voy a cometer un error a propósito para que veamos cómo reacciona la computadora ven rápidamente acá que esto es impar así que voy a apretar par para tener una pista visual que me explicará por qué es impar siguiente ejemplo ven y no es tan obvio a veces si es par o impar es algo que tengo que pensar es impar los voy a apretar a capar y vamos a ver que algo pasa ven y este es el feedback es la devolución que nos da voy a saltar ahora el principio número 3 que tiene que ver con la motivación entonces como dije los niños suelen pensar que las matemáticas son aburridas y yo creo que se equivocan ha habido muchos intentos para que la matemática sea inclusiva o participativa pero a veces caen en la trampa de que simplemente la hacen como más lindita como bueno quizá a los niños les parecerá que puede llegar a ser linda después también existe lo que es la falsa motivación y decirle a un niño o una niña si yo tengo 4 más 6 es algo aburrido entonces ¿qué hacemos? ponemos las manzanas en un iPhone para que lo sumen así les parezca más entretenido pero los chicos no se la creen esa entonces el desafío aquí es que la motivación sea una parte intrínseca de la actividad un ejemplo el ejemplo sería algo que se hace en los primeros grados sería suma y resta en el rango de 20 usando el modelo de la recta numérica este sería el típico ejemplo del libro de texto ¿cuánto es 4 más 2? te damos la recta tenés que marcar 4 saltás 2 lugares a 6 etcétera y eso no es algo muy atractivo no es malo pero no es atractivo aquí está la alternativa este es un juego tenemos una bola de cristal arriba que cuando yo apriete va a arrancar y se va a romper si se cae pero hay una red allí entonces como pueden ver en esta barra llena de números desde el punto de vista del niño no está haciendo suma y resta está jugando un juego donde tiene que hacer que la bola de cristal no se rompa y llegue al siguiente número entonces yo puedo ir moviendo los elementos poner el 5 acá el 1 allí y ven que va saltando ¿ven? porque suma la cantidad de pasos y ahí éxito después vamos a algo mucho más complicado y después vamos a ir para atrás para practicar la resta y para un niño de 6 o 7 años puede llegar a ser difícil pero como es un juego y es algo divertido que están haciendo no les cuesta entonces están participando aprendiendo matemática con esa participación directamente embebida en lo que hacen entonces ven que si me equivoco a propósito la bola se rompe ven ya pasó mientras yo hablaba entonces voy poniendo el resorte salta 1, 2, 3 y cae ¿queda claro el juego? tengo que apretar el botón correcto para que avancen las diapositivas siguiente resolución de problemas algo clave en los programas suele ser la resolución de problemas sin embargo hay algunas dificultades primero es difícil para un docente enseñar la resolución de problemas en clase el docente tiene que tener mucho conocimiento de matemática para poder hacerlo en segundo lugar uno puede enseñar uno, dos o tres problemas pero problemas que realmente completen el programa educativo es algo muy difícil muchas veces no están esos recursos no es fácil encontrarlos y en tercer lugar es muy complicado el equilibrio entre un problema que puede ser desafiante o frustrante el sistema educativo en general frustra a los niños no sé por qué va a pensar que si el niño intenta algo y no le sale se va a quedar traumado se va a frustrar no va a querer aprender matemática no va a querer aprender ciencia o ninguna disciplina tecnológica y yo diría que este proceso va por otro lado va porque el niño lo puede hacer a los niños les gusta que los desafíen pero este desafío tiene que hacerse en un entorno que les permita pensar les permita cometer errores corregirlos entonces sí la gamificación aquí tiene un rol vital los niños juegan juegos todo el tiempo y fracasan todo el tiempo pero cuando fracasan o cuando les va mal ¿qué hacen? ¿lloran? no inmediatamente vuelven a empezar el juego y tratan de que les vaya bien y eso es lo que tenemos que hacer en Matific lo que tratamos de hacer en Matific presentar desafíos que requieran esfuerzos representados de forma tal que cuando no les va bien se sientan aún más motivados para poder superar ese desafío creo que se me está acabando el tiempo así que voy a terminar con un ejemplo más entonces el problema acá es poder equilibrar la balanza tenemos esta balanza con dos pesos y estos pesos se pueden poner donde uno quiera y tenemos una situación de resolución de problemas equilibrar la balanza acá van a aparecer muchos principios involucrados la multiplicación la suma es bastante difícil entonces se pone una pesa de un lado otra del otro bueno quizás si las pongo de forma simétrica funcione entonces en algún momento funciona pero después el siguiente ejercicio va a ser mucho más difícil quizás el niño tenga que pasar media hora resolviéndolo y está bien a los niños no les molesta eso es muy importante presentárselo así como un desafío hay muchos otros principios pedagógicos que me encantaría mostrarles y si quieren acercarse más tarde al stand les puedo mostrar lo que quieran porque ahora no me alcanzo el tiempo muchísimas gracias por su atención gracias por la presentación gracias por la presentación gracias por la presentación gracias por la presentación y como yo dije antes y la importancia de cubrir esa desaparición de las primeras años porque no todos los conceptos queden bien solidarios creo que hay un par de preguntas en las que se den creo que hay algunas preguntas en la sala Sí, buenos días y muchas gracias por la presentación fue excelente, me encantó yo soy instructor de ajedrez y me gustaría si usted me puede ayudar de qué manera se puede implementar este sistema respecto a los conceptos en el juego de ajedrez en esta forma de didáctica que usted enseñó hay un montón de cosas para el ajedrez ¿a qué te referís exactamente? no, yo entiendo lo que él dice que hay softwares de ajedrez pero bien, acá hay un formato de enseñanza distinto entonces, ¿cómo puedo aplicar ese sistema que él explicó respecto a ejemplos de conceptos? Sí, este abordaje no está limitado a la matemática entonces, la respuesta es que sí absolutamente podría hacerse nosotros no hacemos ajedrez específicamente pero tenemos un montón de otros juegos que implican este tipo de lógica de pensamiento etcétera y te invito a que a lo mejor pases por el stand y puedes ir al stand y hablar un poco más con él para que pueda decirte un poco más quiero felicitarte unas ideas excelentes a veces la escuela se queda en intentos de hacer más agradable el conocimiento como tú decías cambiamos en vez de colocar manzanita le colocamos abejas o una cosa diferente pero no llegamos realmente a hacer unos procesos que sean atractivos para los niños lo que tú planteas es realmente muy bueno o sea me parece que es muy efectivo para que los niños le cojan gusto y realmente están jugando y están aprendiendo me gustaría saber si ustedes han desarrollado este tipo de estrategias a unos niveles más avanzados digamos para media últimos grados porque uno mira esto para primaria que tiene unos procesos bien interesantes pero ya hablamos de trigonometría cálculo otro tipo de cosas o álgebra no sé si tienen algo así gracias por los cumplimientos ahora por el momento tenemos cubierto todo el programa de la escuela primaria los ejemplos que mostré eran para los primeros grados o para fracciones o primer álgebra por ahora no tenemos material para la secundaria está en nuestra lista de pendientes y algo que hay que comprender es que no es lo mismo hacer a un nene de 6 que se interese que a un chico de 18 años tampoco es lo mismo hacer que un nene de 6 de 9 o de 12 se interesen en algo por eso si ven las actividades hay una evolución en qué es ese involucramiento para las diferentes edades sin duda estamos planificando expandir nuestra cobertura también a otros grados o a la secundaria pero por ahora está limitado a la escuela primaria aunque vi una charla en Croacia la semana pasada y me sorprendió que algunos docentes de secundario me dijeron que les parecía espectacular matific para los estudiantes que les cuesta matemática en la secundaria porque todavía no tienen claro los conceptos básicos como las fracciones entonces podría llegar a utilizarse también en secundaria con este concepto proyecto de innovación muy bienvenida a comunicados santos a que viene el código nos va a presentar gracias bueno primero muy buenos días muchas gracias por la invitación estoy aquí hoy un poco para contarles nuestra experiencia la experiencia de academia de código nosotros nacimos hace tres años y nacimos con la misión de complementar un poco aquello que estábamos viendo que faltaba en la educación sobre todo en la educación primaria vimos que había muchas soluciones como Scratch Alice links como Code.org que enseñaban ciencias de la computación pero estaba dirigido más que todo para alumnos de secundaria también nos dimos cuenta de un factor muy importante que es se le está exigiendo muchísimo a los profesores hoy en día para que aprendan nuevas tecnologías para que aprendan ciencias de la computación y efectivamente eso es importante pero la mayoría de ellos no tiene el tiempo para hacerlo ellos pasan toda la mañana o muchos de ellos hasta la tarde en las escuelas en los colegios y posteriormente tienen que ir preparar la clase del día siguiente tienen que corregir exámenes corregir trabajos entonces tomando todo esto en consideración más el tema de la alfabetización digital que todos aquí sabemos que es fundamental el desarrollo del pensamiento computacional y un factor que para mí es sumamente importante que es la formación de una generación futura tolerante y como agentes sustentables de las comunidades creamos Academia de Código ¿qué es Academia de Código? a ver ok es una plataforma de aprendizaje para el salón de clase que está compuesto por digamos cinco factores importantes el primero de ellos es un currículum de ciencias de computación diseñado para primaria este currículum fue desarrollado por una universidad inglesa y una universidad portuguesa tomamos en consideración el caso de la universidad inglesa el caso de la universidad inglesa porque fue uno de los primeros países que incluyó como una disciplina obligatoria ciencias de la computación y este currículo está diseñado para ser utilizado una hora una vez por semana después de eso lo diseñamos y lo trabajamos de una forma para que pueda ser utilizado por todos los profesores ¿qué quiere decir esto? no necesita tener un pasado o un conocimiento profundo en ciencias de la computación o informática esta plataforma más adelante lo van a ver un poco está diseñada para que cualquier uno de ustedes lo pueda utilizar o cualquier profesor lo pueda utilizar de forma sencilla sin tener que prepararse horas afines para dar la clase después es sumamente importante llamar la atención del alumno que él esté ahí enfocado que esté concentrado en todo lo que están enseñando entonces lo diseñamos de una forma apelativa para ellos el cuarto punto que era aquel que yo les decía cada una de las clases tienen por lo menos uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas no solo creemos que es importante que las futuras generaciones ya lo mencioné hace poco pero me gusta hacer énfasis en eso no solo creemos que es importante que ellos tengan estos conocimientos requeridos del pensamiento computacional pero que tengan conciencia de aquello que es importante para un futuro mejor para todos nosotros y entre ellos vamos a ver algunos de los ejemplos y por último les quiero mostrar algunas estadísticas de impacto de aquello que en estos últimos tres años hemos alcanzado y cuáles han sido los resultados ok en el caso del currículum tenemos conceptos básicos de ciencias de la computación pensamiento lógico y algorítmico contenido interdisciplinar de stem y programación de blog la primera parte es muchos de los niños hoy en día cuando aprenden con programación de objeto programación en bloque no saben los conceptos básicos de por ejemplo cuál es la diferencia entre un software y un hardware entonces nosotros lo que buscamos es enseñarles desde jóvenes todos estos conceptos básicos no de una forma muy profunda pero sí para que ellos tengan el conocimiento y entiendan de lo que se está hablando después desarrollamos el pensamiento lógico y algorítmico a través de algunas actividades que lo ayudan a estructurar sin que ellos a veces se den cuenta juegos etcétera contenido interdisciplinar de stem que hacemos todas las clases están relacionadas con otras disciplinas un ejemplo de esto es si en tercer grado están aprendiendo en ciencias de la naturaleza que son los mamíferos nosotros en tercer grado en la clase tenemos ejercicios relacionados con esa temática entonces intentamos que sea una línea continua entre todas las disciplinas que tenemos y por último programación en bloque que es ya la última parte donde ellos después de desarrollar todas estas habilidades llegan y empiezan a utilizarla y tener este como se puede decir conocimiento directo después diseñada para todos los profesores una de las que consideramos que es sumamente importante es el plan de clase detallado ahí tienen cuáles son los objetivos que necesitan aprender los alumnos cómo pueden dividir la aula paso a paso incluso dándole recomendaciones de cuánto tiempo se tienen que dedicar a cada uno de los proyectos o partes del aula tienen un glosario también detallado que pueden utilizar y durante la clase del lado derecho tienen instrucciones sean videos con instrucciones o instrucciones escritas que el alumno no ve esta es una plataforma que el alumno tiene acceso a una visión y el profesor a otra entonces el profesor tiene toda la información detallada ahí presente y el alumno no la ve entonces si él necesita o requiere tener acceso a esa información para poder utilizarla la puede hacer las soluciones de ejercicios el glosario como le decía y muy importante los analíticos de la clase y los alumnos durante la clase el profesor puede ver quién está conectado quién no está conectado puede ver qué tan bien le fue en un ejercicio en cuánto tiempo lo resolvió qué porcentaje de cómo se puede decir de resultado positivo tiene este ejercicio incluso después del final de la clase lo puede ver como un todo o individualmente lo que buscamos con eso es que él tenga un poco el conocimiento de cómo está avanzando su clase y al mismo tiempo también que nos permita a nosotros ver cómo podemos mejorar las herramientas que fornecemos para la misma educación de los niños después experiencia para el alumno tiene unos videos de animación que son informativos en una forma sumamente sencilla de aprender es como una pequeña serie donde les van explicando a través de estos videos conceptos base ejercicios de ciencias de la computación juegos de programación y proyectos de código en blog tienen la verdad es que los ejercicios yo lo veo más como un juego cuando lo aplicamos en el salón de clases ellos están fascinados y parece que están jugando pero al mismo tiempo lo que están haciendo es aprendiendo tenemos desde rompecabezas a programa un carro robot hasta un dron agricultor y bueno y por último la parte de proyectos en bloque ahora el tema del contenido de los objetivos de desarrollo sostenible como lo decía en cada una de las clases tienen por lo menos uno final de la pobreza educación de calidad igualdad de género acción por el clima intentamos eso de una forma indirecta no toda la clase es relacionada sino que está por tras de todo el contenido que ellos aprendan que es importante hacer un uso eficiente del agua porque no no tenemos en cantidad de la tenemos que cuidar que es importante defender los temas de igualdad de género entre otros y bueno estadísticas de impacto para este año vamos a cerrar el año ya con un millón de alumnos estamos ya posicionados esto está aquí abajo en las américas Europa, Medio Oriente y África los estudios que ya hemos realizado mejoramos 5% del razonamiento lógico en los estudiantes y hasta 17% las notas de matemática tenemos más de 10 millones de soluciones de código en bloque tenemos un reconocimiento del ITU como solución innovadora somos miembros de la alianza europea para la tecnología y ahora somos partners educativos a nivel global de Microsoft estamos trabajando muy duro somos una empresa que tiene 3 años y que tiene como misión el impacto social a través de la educación entonces bueno esto es lo que hemos logrado y queremos seguir creciendo en el mercado les voy a mostrar un pequeño video de la plataforma Blank va a ser tu compañera de viaje al increíble mundo de la programación en las clases de la academia de código junior vas a aprender muchas cosas nuevas y superar desafíos descubrirás varios videos e historias que enseñan los conceptos de programación los desafíos y los juegos que vas a encontrar a lo largo del camino te van a ayudar a aprender a programar tanto en la computadora como sin ella ya sea en el aula fuera de ella con tus compañeros y amigos también vas a tener acceso a otra información que te va a ser útil en esta jornada y al final de la clase vas a poder decirle a tu profesor cómo te fue Blank va contigo para cualquier lado en el carro en la casa en el parque vas a poder conectarte y mejorar los ejercicios en los que sentiste más dificultades o volver a hacer las actividades que más te gustaron dos segundos bueno muchísimas gracias creo que lo hice en tiempo gracias entonces mi pregunta es ¿cómo hicieron para mejorar los resultados de matemática en un 17% es un estudio que se hizo en una empresa que trabajó con una universidad portuguesa hicieron una prueba antes del uso de la plataforma no tengo los detalles pero sí se lo puedo enviar y tras un año del uso volvieron a hacer el examen y los estudiantes que usan la plataforma mejoraron en un 17% los resultados de matemática y el grupo que no usó la aplicación obtuvo los mismos resultados que el año anterior pero le puedo enviar los detalles gracias le damos paso a Ana Pires que viene de Brasil de Softex buenos días a todos yo soy de Brasil como le dice voy a hablar un poco español con portugués mezclado o si prefieren yo puedo hablar inglés pero voy a intentar el español porque me gusta me encanta espero que todos comprendan ¿ok? ¿qué es Softex? yo voy a hablar un poco de innovación educación con los maestros con los niños con las personas en general con quien no comprende de tecnología y cómo puede cambiar tu vida cómo puede mejorar tu vida entonces Softex tiene un propósito en Brasil de mejorar las compañías de tecnología creciendo con desenvolvimiento y también las personas por eso hablo un poco de Softex antes para poder hablar después de lo que voy a hablar de maratona de emprendimiento que estamos haciendo en Brasil que está cambiando la vida de miles y miles de personas déjame ver ¿qué es Softex? Softex fue criado por el Ministerio del Ministerio de Ciência y Tecnología no es gobierno es privado pero no tiene fines lucrativos y tiene muchas áreas la primera educación con la plataforma que voy a hablar Brasil más TI sería Brasil más tecnología y dentro de esta plataforma tenemos muchas iniciativas diferentes trabajamos con el Ministerio de Ciência y Tecnología y el Ministerio de Educación tenemos también la innovación con muchos proyectos principalmente emprendimientos con Startup Brasil con TI de impacto con Startup Industria y con TechD que está envolviendo todo la educación la industria las compañías a Startup todos los proyectos juntos tenemos la área de inteligencia que tiene muchas cosas en español que puede buscar sobre impuestos en Brasil cómo ir para Brasil si tu compañía tiene o no un fit con Brasil tiene muchas información interesantes en inglés también tenemos área internacional que intenta preparar las compañías para ir fuera de Brasil desde cómo qué país es mejor para usted si es México si es Canadá si es Estados Unidos cómo prepararlo para llegar ya y otros productos investimiento y calidad con productos también de calidad de entrenamiento de calidad para mejoría de software brasileño ¿están comprendiendo todo? ok perfecto son muy queridos aquí está Softex el mundo un poquito un poquito del mundo todo pero queremos mejorar y crecer más por ejemplo América Latina necesitamos tener algún escritorio acá Australia por ejemplo Jerusalén no tenemos nadie muchos países necesitamos crecer más yo voy a hablar un poco rápido bien rápido de Brasil Marteí que es una plataforma de gobierno federal que hacemos la operación para despertar a las personas para la tecnología ¿con qué? con programación con eso desde que estamos trabajando con Brasil Marteí podemos ver la dificultad de los niños y hasta los maestros con matemática porque tecnología y programación son puras matemáticas entonces estamos tratando de trabajar en el problema que es la matemática Brasil Marteí intenta programar el futuro de las personas puede ser tanto con el inicio de la tecnología como el primer empleo una oportunidad de estudiar en otro país hacemos muchas cosas un poco de Brasil Marteí hacemos principalmente el conocimiento la preparación la formación y la oportunidad de estudiantes estudiantes de todas las edades de 7 hasta cualquier edad aquí está un poco de Brasil Marteí hasta julio hoy estoy con 345.000 estudiantes en la plataforma en todo Brasil tenemos casi 1.500 fuera de Brasil y quiero crecer también fuera de Brasil quiero mucho replicar ese modelo en otros países cuando nos comenzamos a trabajar con la plataforma teníamos 20.000 alumnos ahora tenemos casi 350.000 estudiantes entonces sabemos cómo atraerlos ese es otro problema hoy en el mundo las personas tienen mucha información y no saben qué es mejor qué es bueno para ellos aquí un poco de estudiantes tú ves que hay muchos estudiantes que están haciendo una faculdade y hay otros que están terminados por eso digo que tienen toda la edad y tenemos muchos de high schools también aquí un poco de hombres y mujeres ese otro problema que tenemos no solo en Brasil es mundial cuando comencé a trabajar con la plataforma tenía 2% solo de mujeres ahora yo tengo 20 pero yo quería por lo menos 35 me dejaría más feliz entonces tenemos que atraer las mujeres para la tecnología necesitamos tener un equipo más mezclado no solo hombres y como algunas personas me dicen si tienen solo hombres fica muy cuadradito no quiero ofender a los hombres entonces necesitamos tener las mujeres también los equipos aquí un poco un overview de la plataforma usted ve que es bien mezclada tiene un poco de todo las trilas están allá aquí abajo está el inicio de la tecnología hay un aprendiz jugando son un poco de todo sobre tecnología y yo descubrí tu vocación cuándo tú quieres ir dónde tú quieres ir y ayudarte a conseguir lo que te quieres tus sueños entonces rápidamente el ABC es 10 de los 7 como te dice con programación hasta con calidad a crear tu primer aplicativo y también para personas que nunca lo vieron en computadora si no saben lo que es una computadora un mouse no sé como se dice un keyboard nos enseñamos y todo también con accesibilidad para personas que tengan problemas auditivos o visuales yo pienso que José habló de Microsoft trabajamos muy próximo de Microsoft con Minecraft mucha programación con Minecraft aquí los otros contenidos y aquí yo descubrí su vocación voy a llamar la atención para dos uno todo sobre desde escolher un trabajo buscar un trabajo hacer la entrevista todo en formato de game hasta el vestimiento que escolhe para la entrevista hacer en el juego lo otro es la búsola de la profesión que tú ves todo sobre tecnología hace como un test en eso tú puedes ver si tiene o no aptidón para aquella área y te dice cuál es porcentual y cuáles áreas tú puedes estudiar para eso otras áreas también y cursos contenidos para eso yo aprendo jugando que tenemos que hablar las línguas de los jóvenes si queremos atingir los jóvenes es la lengua de ellos y por último que voy a entrar en un emprendimiento en la área de cómo traer inovación a través de un emprendimiento para la escuela en una área nueva que tenemos que es lo maestro del profesor que necesitamos tener entender cómo es la formación de profesor para ayudarlo entonces estamos haciendo eso poder cubrir un mundo con áreas de cómo tener un internship fuera de brasil en brasil también como hacer una aplicación para fuera de brasil ser un emprendedor que sería de tu propia compañía entonces traje esto para la sala de aula aquí son algunos ejemplos que hicimos son hackathons en diferentes lugares en brasil y aquel Imagining Cup de Microsoft este grupo crió una no sé como se dice en español pacifier pacifier la chupeta la chupeta digital podía medir la temperatura del tenino respiración agua de cualquier lugar que estivesse como madre o padre ellos ganaron la Imagining Cup en brasil hacemos todo el mentoramiento hacemos toda la busca por talentos para ayudarlos a tener un futuro mejor y aquí entra la maratón en trazer el emprendedorismo para la escuela este proyecto junto con el Ministerio de Educación tenemos aquí un representante de Brasil que está allá y con el trabajo que hicimos con él es la necesidad de la escuela las dificultades maestros y profesores en el día a día de cómo trabajar con niños queremos crear algo que los niños les gusten estamos trabajando junto con profesores y niños para que tenga una idea estamos desde mayo hasta el fin de octubre los niños están trabajando de cinco de la tarde hasta como las diez o once de la noche en eso todos los días junto con los profesores entonces estamos uniendo la educación con la innovación para traer para la sala de aula ¿qué estamos creando con eso? ¿qué es el maratón? el maratón es para crear aplicativos para el uso de las materias básicas de ensino fundamental dos es como de 10 a 15 años en Brasil entonces portugués matemática ciencia las materias básicas para ayudar que el maestro pueda atingir el alumno el objetivo es que el alumno se interese despertar al alumno a estudiar porque no es solo en Brasil yo pienso que es mundial los jóvenes no tienen mucho interés no es fácil que ellos tengan interés no solo en la escuela pública privada lo mismo entonces queremos que ellos tengan interés por estudiar por tener un futuro mejor y que quiera aprender entonces aquí está y quiero mostrar aquí un poco que es muy interesante están todos los inscritos y seleccionados me encanta porque nos hacemos un trabajo uno a uno casi en todo el país fue muchas viajes muchas muchas palestras y penos muchos estudiantes también sabiendo que tenemos 106 que fueron seleccionados pero tenemos 177 equipos registrados son casi mil personas con maestros junto con alumnos el equipo tiene que tener un profesor y cuatro alumnos en todo aquí está todo Brasil y me encanta mucho que ficamos muy en el norte porque es una región que tiene más necesidad de ayuda entonces fue muy bueno y aquí está por estado en Brasil Minas Gerais fue el que tenemos más Mato Grosso del Sur segundo Minas Gerais es un estado muy grande es uno de los mejores estados de Brasil lo que aprendemos es que estamos aprendiendo y queremos traer para todos y queremos también que podemos crecer la educación y mejorar la educación con todo esto lo que le dije antes la unión de trabajo entre profesor y alumno es muy lindo lo que está sucediendo con este proyecto la innovación que está trayendo y los estudiantes están estudiando más las materias muchos profesores colocaron eso como un proyecto para el año todo en la sala de aula en su escuela y estas son escuelas públicas todos son escuelas públicas de Brasil son estudiantes de 15 hasta 18 años entonces en un ensino medio que sería de 14 15 a 19 años el último año antes de traer el profesor para la tecnología colocarlo en contacto con la tecnología es otro diferencial muy interesante como él está estudiando como él está queriendo mejorar entonces me encantó el impacto que tuvimos fue despertar todo y como le dije despertar los niños y los profesores también en la creación de su empresa puede tener una empresa porque el aplicativo que está siendo creado para la sala de aula puede ser una empresa este proyecto junto con el ministro de educación con unicef y samsung y por último quiero mostrar solo esto esto ha sido un gran aprendizaje que estamos teniendo estamos creando una fundación de inspire-se son busca ser feliz estamos haciendo esto en todo el Brasil en todo lo que estamos haciendo en el día a día y con proyectos también y con otras cosas que hacemos con Brasil más de ahí el inglés voy a decir esto el inglés es muy importante en Brasil es un gran país que tiene mucha gente hablando de inglés así que necesitan inglés así que estoy haciendo de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo sobre inglés en Brasil entonces el trabajo voluntario no tiene la cultura de voluntariado estoy también introduciendo el voluntariado a los brasileños es un poco de todo que está acá para mí lo más importante es ame lo que hace sea feliz busque siempre un mentor cuando es joven cuando no tente tener una vida organizada y que sea muy feliz gracias si necesitas de mis contatos aquí está lo que es un poco de Brasil y de Brasil más de ahí como dice inspire-se estudiar siempre que tenga crecimiento y para mí siempre la mejor inversión es la educación so the best investment is education nos necesitamos más y más que todos todos los países invitan en educación es mundial no es Brasil y que la persona lo invita no que no espere que el gobierno lo invita tú puedes invitar en usted mismo tiene muchos muchos portales de educación gratuito es duda gracias aprovecho Ana y te lanzo yo la pregunta mientras alguien se la piensa ¿qué iniciativas habéis conseguido exportar fuera de Brasil? hablabas de algunos me imagino que participantes brasileños desde fuera o a lo mejor de Portugal ¿cuál es el impacto que se extiende más allá de Brasil? yo viajo todo en busca de alianzas estoy con muchas alianzas con Canadá porque tengo más de Canadá yo quiero encontrar otro con certeza convido a todos que quieran trabajar con nosotros maravilloso estoy desenvolviendo ahora una con Mozambique en África porque les necesito algo parecido y vamos a explicar lo mismo en alumnos tenemos alumnos en todos lugares del mundo los nombres no parecen portugués no sé por qué pero tenemos tiene muchos contenidos que son en inglés me olvidé de decir gracias pues mirando un poco el reloj le vamos a dar paso a nuestro amigo Juan Manuel que viene desde Colombia y nos va a hablar de la solución Tommy estoy seguro de que os va a gustar gracias Pablo espero que esto me tome más o menos 10 minutos máximo para que cerremos el panel y yo quiero decirles que yo estoy aquí parado gracias a un maestro que me cambió la vida yo crecí en una de las ciudades más violentas del mundo en la década de los 90 que fue Medellín y crecí en un barrio violento de la ciudad de Medellín pero a mis 12 años apareció un maestro que me cambió la vida pero ¿saben qué? en mi aula de clase no habían computadoras no habían plataformas no habían softwares de aprendizaje había un maestro que hizo la diferencia y ese es el mensaje que trato de transmitir siempre que me paro acá yo represento y constituí una compañía que hace tecnología para educación pero quiero decirles siempre que esa tecnología tiene que estar en servicio de los maestros más que en servicio mismo de lo que el estudiante vaya a aprender por su cuenta personalmente y como compañía como Tomy creemos que la tecnología debe estar pensando siempre en ese maestro que es el que hace la diferencia dentro del aula de clase es mi pensamiento personal porque lo viví así y es que la tecnología debe tener ese enfoque es como si fuese el traje de superhéroes como si fuese el traje de Iron Man que tiene que llevar el maestro para potencializar sus capacidades y cuando hablamos de eso llegamos a algo que denominamos el ciclo integral docente entonces cuando decíamos cómo hacemos tecnología que potencialice las habilidades del maestro nos dimos cuenta que el maestro en su vida diaria tenía que hacer un montón de cosas que iban más allá que simplemente enseñar dentro del aula de clase y que la mayoría de herramientas tecnológicas que se están incorporando en nuestros países tienen como foco enseñar laptops dentro del aula de clase pizarras digitales dentro del aula de clase pero que dejamos por fuera un montón de labores que le toman incluso más tiempo al maestro y más esfuerzo a los maestros incluso a los maestros de las zonas rurales o esos maestros que no tienen una formación como maestros y que les cuesta mucho más por ejemplo hacer planeación personalizada empezar a personalizar su formación entender un poco más del contexto a la hora de planear su formación que luego tienen que llegar al aula de clase y tratar de enseñar enganchar a ese aprendiz del siglo XXI que está bombardeado por multimedios por todos lados y que sencillamente para el maestro es cada vez más difícil enganchar a ese aprendiz del siglo XXI pero luego tienen que aprender a medir tienen que aprender a evaluar y saber qué hacer con las mediciones de las evaluaciones en su próximo proceso de planeación pero luego resulta que el maestro tiene que ser un excelente comunicador el estándar dice que el maestro debería hablar por lo menos un día de por medio con todos los papás de los niños que están en su aula de clase pero normalmente tenemos grupos de 35, 40 yo crecí en un grupo de 56 estudiantes ahí me eduqué no sé cómo hiciera mi maestro para hablar con 56 papás un día de por medio sería sencillamente imposible así que el maestro tiene que ser cada vez mejor comunicador y el maestro tiene que generar comunidades de práctica con otros maestros porque ya todos sabemos que nuestros estudiantes se están formando para competir en un mundo globalizado así que mis prácticas de aula deben estar a la altura de ese mundo globalizado y por último el maestro tiene que crecer profesionalmente todos los días hay un listado de esas competencias del maestro innovador del siglo XXI que es finalmente un listado de decenas de competencias que van desde la neuropedagogía a ser bilingüe etcétera el dominio de la tecnología pero que finalmente es difícil que los maestros terminen formándose en todo eso y en la base siempre es muy importante aprender a medir a interpretar las métricas y la conexión con el mundo que sigue siendo una utopía en nuestros países soñar con que las aulas estén conectadas a buena velocidad de internet y por eso quiero pasar muy rápidamente a contarles qué fue lo que hicimos para tratar de resolver todo esto cómo hacemos para que un maestro del siglo XXI de un país en vía de desarrollo como los nuestros sea capaz de utilizar ese montón de herramientas tecnológicas para ser competitivo como maestro en el siglo XXI y ahí fue donde nos inventamos este pequeño dispositivo que se llama Tomy 7 voy a presentarles un video que dura alrededor de tres minutos para que nos hagamos una idea de lo que es que nos hagamos Gracias por ver el video. 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 Lo que tratamos de hacer con Tommy fue integrar en un solo lugar eso que les contaba. La planeación, la enseñanza como tal dentro del aula de clase, la medición y de nuevo como de esas mediciones de los estudiantes aprendemos y guiamos al maestro en su próxima planeación de clase. Como lo vieron Tommy, por ahí se lo están pasando para que lo vean. Es un pequeño dispositivo que se convierte casi que el asistente personal del maestro. Lanzamos hace poco una academia en alianza con nuestra fundación que se llama Maestros que Inspiran. Aquí varios profes, ganadores de maestros que inspiran en Colombia, por ejemplo, están de visita hoy mostrando sus experiencias. Los invito a conocer maestros que inspiran en las competencias, los invito a conocer maestros que inspiran.com. Como por ejemplo, bancos de recursos educativos que crecen todos los días vinculados a los perfiles de los estudiantes que se están formando con Tommy. De manera que podamos recomendarle a los nuevos maestros que se vinculan a Tommy en su planeación de clase cuáles son los recursos más adecuados para utilizar en su región. Todos sabemos que la educación varía muchísimo desde nuestras zonas urbanas a las zonas rurales o de una escuela a otra. No podemos seguir copiando y pegando lo que le funcionó a un profesor en una zona apartadísima. Hay que relacionarlo las zonas más similares a nuestras escuelas en el resto del mundo. Hay que asociarlas con nuestras propias escuelas para enseñar en el lenguaje y con la metodología que realmente necesitan nuestros niños de acuerdo a su entorno social. Asimismo, bancos de preguntas, herramientas para planear de clase basado de nuevo en esas métricas de los estudiantes. Y como vieron en el video, una serie de instrumentos que automatizan esos procesos que a los maestros les quitaban mucho tiempo y que los vinculan luego al proceso educativo. Desde tomar asistencia y saber cuáles son los estudiantes y el perfil del estudiante que está dentro del aula de clase, hasta sumar la interactividad convirtiendo cualquier superficie en una pizarra interactiva. Las pizarras interactivas se convirtieron en algo como muy fantástico dentro del aula de clase. Nosotros tratamos de simplificarlo y es simplemente una función más que tiene el dispositivo a la hora de querer generar interacción en el aula de clase. Así que Tommy hace táctil cualquier video proyección y convierte el aula en interactiva. Hace realidad aumentada, como vieron, califica exámenes de multiple choice o tipo pizza, donde simplemente el profesor acerca la hoja a Tommy y Tommy la califica. Y para terminar, porque de verdad no quiero alargarme, por ahí vamos a estar en otro panel dentro de unos minutos, un poco más largo. En donde finalmente lanzamos hace poco una aplicación gratuita de comunicación. Los invito a pasar por el stand, ahí con la aplicación gratuita hay un concurso para ganarse un Tommy 7. Así que invitadísimos a pasar al stand de Tommy en las escalas, ahí al lado de las escaleras eléctricas. Pero finalmente creamos una aplicación que le permite al maestro comunicarse con los padres de familia, pero mientras lo hace, está levantando un perfil de habilidades blandas de los estudiantes que luego le sirve para su planeación curricular. Todo finalmente está conectado y con el mismo propósito y es cómo hacemos que el maestro cree mejores clases. La mayoría de estas cosas que les acabo de contar, excepto el hardware, son gratuitas. Entonces pueden entrar a Tommy.digital, sus maestros pueden entrar a Tommy.digital, empezar a planear sus clases utilizando Tommy, empezar a comunicarse utilizando Tommy. Y finalmente, pues, hacer sus clases mucho más inspiradoras. Esto, quise traerle algunas fotos de casos de éxito. Hoy tenemos cerca de 120 mil ambientes de aprendizaje con Tommy. Y pasan cosas maravillosas, desde los maestros que no hacían el esfuerzo por innovar en el aula de clase, en zonas apartadísimas de la zona urbana, en comunidades indígenas, y que ahora empiezan a hacer innovación educativa. Y por otro lado, los niños que se emocionan y se enamoran de las clases con Tommy. Esta me la mandaron esta semana una niña que le pusieron a hacer un dibujo libre. Y dibuja a Tommy y escribe que Tommy te amamos. Para terminar, 10 segundos de un... 40 segundos de una profe que nos compartió una experiencia en nuestro canal de YouTube, van a poder encontrar... Estoy trabajando con Tommy ya en estos momentos. Ahí creo que nos falta audio. Van a poder encontrar un montón de profes contando su experiencia utilizando nuestra tecnología. Muchísimas gracias. Estoy trabajando con Tommy ya en estos momentos, en mis clases de inglés de los grados sextos y octavos, la respuesta de los estudiantes ha sido maravillosa. Los niños son, digamos, muy comprometidos y la atención ha mejorado para participar, no solamente por la conexión de Tommy, sino ya propiamente actividades específicas. ¡Tommy! 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 Gracias. Habéis visto una combinación de soluciones que incorporaban hardware, que incorporaban dispositivos, algunas otras iniciativas más basadas en software, en tecnología, en plataforma, en metodologías. Yo creo que hay grandes ejemplos de hacia dónde va la educación del siglo XXI, de dónde estos grandes innovadores y ambiciosos, personas que están mirando al futuro, nos están empujando a todos y a nuestros niños también. ¿Alguna pregunta para Juan Manuel? Juan Manuel, felicitarte. Un orgullo para Colombia, tener esas mentes tan creativas, siempre se han caracterizado. Pues yo quisiera preguntar algo respecto a costos, en realidad me parece espectacular, espectacular, de verdad, una gran ayuda para el maestro, para el aula, para hacer una clase interactiva y como tú conoces, en Colombia tenemos lo que son los modelos flexibles. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en la zona rural, en Pasto, y tenemos esa gran dificultad, que tenemos cursos de estudiantes tan pequeños, que nos toca unirlos en cursos multigrado, y los atienden uno o dos docentes máximo, y a veces hay esa gran dificultad de que el docente no está preparado precisamente en lo que tiene que trabajar. Entonces, un docente de matemáticas, posiblemente le toca dar inglés y otras cosas que no sabe, o que no está muy bien preparado para eso, pero digamos, este tipo de tecnologías es una gran ayuda para poder potencializar eso, ¿no? Entonces, quisiera saber un poco respecto a precios y invitarte a que visites también nuestro territorio, en Nariño, en Pasto, yo sé que vamos a tener, digamos, de pronto podemos hacer un negocio con esto, tener una acogida y poder implementar esto en las escuelas. Profe, muchas gracias. A mí se me pasó una característica que es vital, aunque la vieron en el video, y es que yo puedo tener internet sin internet dentro del aula de clase. En muchas de nuestras zonas rurales o incluso muchas zonas urbanas, todavía el internet no es suficientemente bueno como para tener 32 máquinas conectadas simultáneamente a internet. Tommy utiliza el poco internet o nada internet que haya, o sea, si no hay internet, el profesor lo sincroniza en su casa, si hay internet, él utiliza la corta banda para sincronizar contenido y luego lo replica dentro del aula de clase como si hubiera internet. Así que yo puedo tener 32 máquinas con full velocidad consumiendo todos los contenidos que están presincronizados en Tommy. Es internet sin internet. Pero además de eso, esa conexión local permite que, si yo quiero, armo grupos de estudiantes y les despliego secuencias didácticas o planes educativos diferentes, pero controlados desde el maestro, digamos, la secuencia didáctica controlada desde el maestro, pero puedo armar grupos por edades o por temática y obtener métricas de lo que está pasando con cada grupo. Entonces, esas son algunas de las cosas. Sin embargo, la magia, vuelvo e insisto, la hace el profe que encuentra la metodología adecuada y que Tommy tenga las características para ayudarle a desarrollar esas metodologías. En cuanto a costos, varía dependiendo de cada país. Hoy tenemos presencia principalmente en nueve países, ocho en América Latina y en la India. Y en cada país pues tiene costo distinto, pero aproximadamente, teniendo en cuenta que es una computadora, más una pizarra digital, más un sistema de calificación, más un hotspot de internet con servidor de contenidos, logramos tener un precio muy bajo, pero la mayoría de países termina llegando en algo así como 800 dólares, 850 dólares al público. Ese es más o menos el precio en Colombia. Hicimos una alianza y tenemos algo muy bueno, y es que conseguimos una financiación para maestros, así que los maestros terminan pagando como 40 dólares al mes, más o menos. Por tener toda la tecnología dentro de su aula de clase. Gracias. Gracias, Jamonel. Y lamentablemente tenemos que cerrar el panel, agradecer a los cinco speakers de hoy. Los tendréis durante el día de hoy por el evento, con lo cual si queréis hablar con ellos los tenéis a vuestra disposición. Gracias. 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 Gracias.